Bueno, pero igual les traemos a tu audiencia este micro sobre las criptomonedas, las inversiones digitales, las oportunidades que hay en este mundo de inversiones, ¿no? Así que, como siempre, comenzamos hablando del Bitcoin. Yo quiero comenzar de otra manera, si usted me lo permite, felicitaciones. Hay un motivo por el cual el señor ha faltado ayer, su hija es una flamante nueva profesional en el mundo de la biotecnología, ¿es así? Sí, un poquito más todavía. No me llore, ¿eh? No, 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 acá ayer tuvimos las lágrimas, pero ella era licenciada en biotecnología y ayer terminó el doctorado en ciencias biológicas. O sea, fueron casi 11 años de estudio universitario y bueno, realmente... Todo llega. Llegó. Fue un momento realmente muy emotivo. Bueno, felicitaciones para usted, para su hija y para toda la familia. Gracias, gracias, muy amada. Y para, ¿por qué no? Para el país, que tenemos una... Sí, porque es una especialización muy importante la que hizo ella. Más en los temas que estamos tratando precisamente ahora, que tiene que ver con todas las cosas raras. Sí, sí, de verdad. Que nosotros no sabemos, pero para eso tenemos especialistas y bienvenida sea. Entonces, ahora sí vamos a hablar. Ahora sí, vamos a la nueve, gracias, gracias. Bien, vamos a hablar entonces de nuestra moneda, el Bitcoin. Así es. Y la cotización en estos días, fíjate lo que estuvo oscilando en toda la semana, alrededor de los 54 y 57 mil dólares. Bien. Hubo bajones respecto a semanas anteriores. Exacto, porque veníamos ahí, ¿no? En caída libre, sino que en subida. Entonces esperábamos que subiera, claro, que llegara ya a los 60 y llegó a los 68 hace 3 o 4 semanas. 68 mil dólares, ¿no es cierto? Pero bueno, sigue siendo la tendencia ligeramente alcista y positiva. Si te fijás, un 0,20 en una semana no es nada, pero es un indicador de que sigue subiendo, ¿no? Así es. Así que, bueno, esperemos que se mantenga esto. Habíamos hecho una apuesta con Pedro Rico, ¿no es cierto?, de nuestro director. Sí. Y que a fin de año él sostiene que iba a llegar a 80 mil dólares. Nosotros pensábamos que iba a estar más de 80 mil. Pero bueno, tenemos todo este mes. A ver cómo termina. Tenemos todos apostados ahí al mes de diciembre. Por supuesto. Vamos diciembre, vamos diciembre. Nosotros le vamos a decir a la audiencia, como siempre, si pueden, compren fracciones de Bitcoin hoy. Este es el momento porque está bajo. Hoy, hoy, porque sigue, va a subir sí o sí. Bien. Sea en este mes, sea en enero, sea en febrero. Estoy recordando el año pasado, para esta fecha, estaba la duda si iba a llegar a los 20 mil dólares. Mirá vos. Y terminó a 19.900 en diciembre. Pero en el año ya se fue a 29 mil. Viste. Entonces, ¿por qué vamos a dudar que va a seguir subiendo? Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. A pesar de estos ligeros bajones, ¿no? Bueno, vamos a la cotización en Argentina. Ese es el valor internacional. En una de las exchanges argentinas está 12 millones 29 mil pesos. Por eso, fíjate vos que acá lleva a estar a 14 millones 300, cerca de un mes atrás, pero bueno, hoy ha descendido, ¿no? El DAI, que está al lado, que está a 209 pesos, es equivalente a un dólar blue. Al dólar blue, exactamente. Estuvo más alto, estuvo a 217 semanas atrás. Pero bueno, bajó un poco porque se ha estabilizado, digamos, vamos a decir así, ha estabilizado el dólar en Argentina hasta ahí. En estos días, ¿no? No nos metamos en esos territorios pantanosos. Sí, vamos a hablar después de algo sobre el dólar después. Bueno. Sigamos, Sebastián, vamos a ver en otra exchange en Argentina. Bueno, esto en Satoshi, el Bitcoin está 11.600, ¿viste que en el otro estaba 12? Hay 400 mil pesos de diferencia entre una exchange y otra. Acá vuelvo a reiterar algo que siempre comentábamos. Si tuvieras un bot, un robot que compra y vende y tenés cuenta en ambas... Estaría comprando en esta exchange. Comprás en esta y se la vendés a la otra. Exactamente. Esas son las alternativas que siempre hay para los que se quieren dedicar. Y tenemos una tercera, quizás este 10. Ojo, a ver. No, no, la otra está 10. Bueno, acá está el dólar, perdón, este es el dólar coin, dólar digital, 203. Fíjate que, hiciste, estuvo 216 semanas atrás. Lo cual, el DAI acá está 203 también. Bien, ahora sí, vamos a la otra exchange, que es Buenbit, que también lo tiene a 12 millones, ¿no? Bien. Así están ahí. La otra de 12 millones, 29 mil, y esta de 12 millones, 48 mil. Esta es una exchange Buenbit, se llama, es nueva, pero está creciendo en toda Latinoamérica. Sí, sí. Bien, vamos a ver ahora, creo que tenemos la inversión nuestra, exactamente, gracias Sebastián. Los 100 dólares puestos en Bitcoin hace tres meses. Tres meses. En ese momento, significaba una inversión de 17 mil 500 pesos, y hoy, si los vendieras, tenés 27 mil 136. Siguen ahí con una ganancia cercana a los 10 mil. 10 mil pesos, que son un 70% más. Exactamente, está perfecto. En tres meses. Y como siempre decimos, si usted tenía esos 100 dólares, siguen siendo 100 dólares, aquí invertidas en Bitcoin, ya tiene una ganancia. No sé, no creo que sea la imagen que sigue ahora, pero lo vamos a ver después, es como varió lo que es invertir. Sí, no era esa, pero no hay problema, hablamos de eso y después va a aparecer lo que es invertir en dólares, ¿no? Bueno, noticias del mundo. A ver. Recordamos que China prohibió la minería. ¿Qué pasó? Los mineros se trasladaron a otras partes del mundo. Entre algunos países, Estados Unidos. Y hoy, Estados Unidos es quien tiene más minería o sistema de minado instalado en todo su país, que los demás países. O sea que el espacio que uno deja vacío lo ocupa otro. Exactamente, totalmente. Y acá lo está demostrando, ese viejo axioma, que Estados Unidos tiene... Por primera vez, un pool de minería de Bitcoin en Estados Unidos es el más potente de todos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a otras noticias, Sebastián. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Por qué decimos que va a subir el Bitcoin? Porque todas estas son noticias positivas, obviamente, ¿no? Si Estados Unidos está haciendo esto es porque vieron el negocio. Bueno, 6 de cada 10 cultivaciones tienen criptomonedas. No lo dicen abiertamente, pero están invirtiendo en eso. Tesla, o sea, Elon Musk, el dueño de Tesla, fue uno de los primeros que lo anunció. O sea, otras multinacionales no lo dicen, pero lo tienen. Eso se ha determinado en encuestas que se han hecho, ¿no? Bien. Bueno, sigamos. A ver. PayPal. Mira a vos. PayPal, que es, bueno, un sistema de pago, ¿no es cierto? Plana a lanzar servicios con criptomonedas en Latinoamérica. O sea, dudamos de que se va a imponer y se va a seguir usando el Bitcoin. No, para nada. O sea, todo esto nos está llevando a que va a seguir creciendo el mundo cripto y que cada vez va a ser más accesible, digamos, al público. Así que, bueno, estas son buenas noticias que conllevan la posibilidad de que siga creciendo el Bitcoin y todo el mercado cripto. Seguro que sí. Sigamos. Bueno, es una noticia que no tiene mucho que ver con el mundo cripto, de las criptomonedas. Pero sí con el mundo virtual, que es banano. Claro. Sabemos que todas las redes sociales, todas, obtienen datos personales. Seguro que sí. Bueno, eso. Pero hay una advertencia que dice que todos esos datos que han obtenido de nosotros pueden servir en el futuro para hackearnos a los humanos. ¿Cuál puede ser ese hackeo? Bueno, no se sabe lo que nos quieren hacer. Pero si saben, vida y milagro tuyo. A través de, bueno, un dispositivo que te mira el pulso. Claro. Que sepa la ubicación tuya permanentemente, como lo saben a través de un celular. Que sepan los datos personales tuyos. Que sepan tus gustos a través de lo que compras, lo que mirás en las redes sociales. Exactamente. Todo eso son datos que pueden servir en el futuro para que alguien pueda intentar hackearte. Totalmente. Sí. Totalmente. Es un riesgo latente. No es descabellado. No, no, para nada. Es más, se supone que ya se está haciendo. Sí. En alguna oportunidad hemos hablado aquí que, bueno, vos hablaste o comentaste algo sobre algún producto en especial y después entras a las redes sociales y te ofrecen ese producto. El micrófono te está escuchando. Es lo que decís. Tendríamos que apagar, no te escuchas, seguro. Tendríamos que apagar el micrófono del celular, apagar el micrófono en cualquier red social que tengas o que estés actuando, porque de ahí capta. Hay palabras que una inteligencia artificial escucha, la analiza y si coincide con alguno de los datos con que está programado, empieza a mandarte información sobre eso. Totalmente. Totalmente. Algo que no estaba en mi mente. ¿Podés creer que a la semana empezó a llegarme publicidad sobre visitar los paraísos acuáticos de Turquía? Pero lo pensaste sin decirlo. Lo pensé. No sé si... Bueno, es complicado esto, ¿no? A la semana siguiente, WIS, una empresa... Sí. ¿Habrás oído? De venta de productos chinos. Me ofrece esnor, que él me ofrece... ¿Cómo es esto? Y lo pensamos. Solo pensar... Lo pensamos. Y vos viste que dicen... Todos los pensamientos van al universo y el universo nos devuelve. Sí, bueno, pero acá me parece que hubo algo más, una intervención más artificial, una inteligencia artificial. Es increíble, es increíble. Sí, sí, sí. Realmente lo vemos en ciencia ficción, pero yo creo que es un anuncio que nos están dando lo que nos van a hacer o lo que nos están haciendo. Superará la realidad siempre y superará la ficción. A ver, Sebastián, ¿qué más teníamos? A ver. Bueno. Te dije que íbamos a hablar del dólar. Sí. Bueno, esto es un análisis un poquito más profundo. Sí. Pero voy a intentar... No sé si estaba el texto también, Sebastián, si no lo comento. Sí, ahí está, mirá. Vamos a leerlo, entonces, porque vamos a analizarlo. Esos 100 dólares que nosotros invertimos. Suponete que alguien hubiera hecho eso mismo, pero tenía 10.000 dólares 10 años atrás, ¿sí? Y los guardó en el colchón. Sí. En este periodo la inflación en Estados Unidos fue de 22%. O sea que si vos guardaste los 10.000 dólares, hoy equivalen a solo 7.800 con la inflación de Estados Unidos. Hablando no de Argentina, sino vos guardaste tus 10.000 dólares. Perdiste ahí 2.200 dólares. Si lo guardaste, poder adquisitivo que tenías 10 años atrás y lo que tenés hoy. Totalmente. Perdiste. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras invertido a esos 10.000 dólares en bonos del Tesoro Norteamericano? Que dio un... creo que un 2%. Tendrías 12.000 dólares. Si lo hubiera invertido en bonos del Tesoro. Si lo guardaste en pesos... Ni hablemos. No hablemos. Ni hablemos. Pero ¿qué hubiera pasado si esos 10.000 dólares los hubieras invertido en Bitcoin que valía 2 dólares? Hoy tendrías más de 300 millones de dólares. Exactamente. ¿Hay alguna duda que es negocio invertir en criptomonedas? Es aprovechar la oportunidad. Nosotros no fuimos a una investigación tan profunda como esta. Simplemente hicimos la experiencia que acabamos de contarle a la audiencia de los 100 dólares invertidos en Bitcoin 3 meses atrás, ¿no? Y lo que está rindiendo. Pero fíjate esto. En 10 años el beneficio que me va a obtener. Exactamente. Ahí está lo que te decía. El Bitcoin valía 10 años atrás 2 dólares y llegó hace poquito a 66.000 dólares. O sea que esos 10.000 dólares de 2011 son 330 millones de dólares. Aproximadamente. Contra 7.800.000 si lo guardaste a esos 10.000 en el colchón. O 12.000 si lo hubiera invertido allá arriba estaba justamente. En los bonos del tesoro. En los tesoros de Estados Unidos. Que es una... Bueno, la gente es muy conservadora. Nosotros tener una inversión del 2% en 10 años no lo podemos entender. Cuando hemos vivido inflaciones de 30, 40, 50% anuales. Exactamente. Y tasas de interés en pesos también de 30, 40, 50 mil. Perdón, 50%. Bien, vamos a otras noticias, Sebastián. Bueno. Siempre Estados Unidos. Bueno, así como tiene... Sí, porque es para demostrarles... Sí, sí, sí. Son el imperio del norte, decimos algunos, ¿no? Pero es de donde viene todo. Anunciaron, o se está anunciando ya que va a haber regulaciones para el Bitcoin, porque... Se están avivando. Y si se dieron cuenta. Sí, totalmente. Bueno, aclaremos. Nosotros también, no sé si lo mencionamos la semana pasada. La semana pasada que el gobierno... Acá se impuso el impuesto al cheque. Exactamente. Del 6 por mil a las transacciones, operaciones en Bitcoin. Exactamente, en monedas virtuales. Exactamente. Toda operación que queda registrada, porque si la hace por derecha como corresponde, en las exchange, donde tenés cuenta, obviamente, después se informa al Banco Central tus movimientos. Exactamente. Pero todavía no está implementado, ¿no? O sea, está aprobado, pero no se implementó. Bueno, Estados Unidos lo anuncia para el año que viene. Lo anuncia para el año que viene, que seguramente van a hacer. Y en todo el mundo se está hablando de que hay que hacer algo con las criptomonedas. ¿Por qué? Porque tiembla el sistema financiero. Exactamente. No sé si lo traje, creo que no. La noticia de que la Comunidad Europea, la Unión Europea, están hablando que el... ¿Cómo es? El euro digital puede ser un problema para ellos, porque afectaría demasiado a la banca. Lo leí ayer, ¿no? Vamos a ver. Está en estudio el euro digital a lanzarlo dentro de dos años. Esa es la idea de la Unión Europea. Pero no... Hay preocupación porque no saben... Claro, no es lo mismo una moneda descentralizada como el Bitcoin. Sí. Que vos podés, el usuario, no deja rastros, en una forma de decirlo, porque... Claro, que una moneda oficial. Que una moneda donde vos vas a utilizar un monedero del gobierno o del banco central de ese país, en donde vos vas a hacer tus operaciones. Pero queda todo... Va a quedar todo registrado y es mucho más complicado. Entonces hay dudas, hay dudas. El yuan digital, que está en China, ya está demostrando que están controlando a la población. Pero bueno, China está en el 99% controlado en todos los sentidos. Veamos qué más teníamos, Sebastián, por favor. Esto que no dice nada y dice todo. Bueno, El Salvador, el país, estableció hace tres meses... Sí. El Bitcoin como moneda oficial. ¿Y qué hizo el gobierno? Empezó a comprar el Bitcoin. Exacto. Bueno, en estos días que ha bajado el Bitcoin, volvió a comprar. Entonces tiene oficialmente 1.220 Bitcoin que le están produciendo. Ellos han comprado más barato que el valor de hoy, así que le están dando ganancias. Pero cuando había llegado a 68 tenía mucho más ganancias y ahora siguen comprando. Otros países supuestamente nadie tiene Bitcoin todavía. ¿Como moneda oficial? No, no. Ha copiado. Ah, bien. Hablamos acá por qué nuestro gobierno no compra Bitcoin. No compra exactamente. Bueno, otros países supuestamente ninguno tiene Bitcoin. Mientras que El Salvador. El Salvador sigue acumulando y acumulando. Mira vos. Vamos a ver si se cumplen nuestras proyecciones mundiales, que puede estar 80, 100 mil dólares a fin de año. ¿Cuánto se va a apreciar ese fondo que tiene El Salvador? ¿Qué ha previsto hacer una ciudad Bitcoin? Creo que lo hablamos. Sí, lo hablamos la semana pasada. Este que va a utilizar la energía de los volcanes, geotérmica, este que va a tener un diseño muy especial, donde no va a haber impuesto, no va a haber, bueno, una serie muy interesante. Algún día vamos a hablar de eso, así que lo vamos a traer. Perfecto. Sigamos. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencionamos del hackeo que nos pueden hacer, ¿no? Sí, sí. O sea, esta imagen se correlaciona con todos los datos que nos sacan y que puede llegar a producir en el futuro tanta información. Más ahora que ya existe la computadora cuántica y que cada vez avanza más y que va a procesar millones y millones de datos en milisegundos, ya procesa, de hecho, entonces, ¿qué daño pueden llegar a hacernos esas inteligencias artificiales a los humanos? No lo traje, pero ayer vi una noticia de que se ha logrado hacer un nanorobot biológico. Qué interesante era, no lo traje, se me pasó. Con células de ranas, no hubo modificación, ¿no? Pero las apartaron y en laboratorio lograron que se autorreproduzcan, se autorreproduzcan, pero no por los sistemas tradicionales, por partición o no. No, directamente dentro de un entorno se mueve y de golpe aparece otra. Mirá vos. Y son robots, porque se sacaron en laboratorio. Entonces se dice, ¿cómo puede ser que se autorreproduzcan estas células? Mirá vos. Un tema bastante más complejo, pero eso, junto o conjuntamente con esto que hablábamos hace rato de la inteligencia artificial y de la base de datos que están armando, no sabemos lo que nos dispara este futuro tecnológico. Bueno, hablando del futuro. A ver, el futuro está aquí. ¿Te acordás que te comenté que aparte hay muchas monedas, hay 10.000 criptomonedas? Sí. Nosotros hablábamos de una que está por... ya salió hace, en este año, pero que está proyectándose hacia un interesante futuro. Bueno, a lo que voy. Es una moneda que está en Dubái, C en Dubái tiene, se llama CENIC, y tiene la posibilidad de tokenizar todo emprendimiento que se haga en Dubái. Un término, para hablarlo rápidamente para la audiencia, ¿no? El token vendría a ser como una acción. Por ejemplo, si vos querés construir un edificio en Dubái, vos podés tener acciones de ese emprendimiento y después, cuando el edificio esté terminado, vas a tener rendimientos según lo que produzca ese edificio. Claro. Bueno, lo que pretenden en Dubái es, utilizando esta moneda, criptomoneda que lanzaron, es que los tokens en esas acciones sean en esta moneda. Entonces, la moneda tiene usabilidad y la moneda se aprecia porque se está usando. Exactamente. Entonces, el que quiera tokenizar, no solamente edificios, sino, por ejemplo, hay una empresa privada que está tokenizando los vuelos, utilizando ya esta moneda. Insisto, esto tiene muchísima proyección. Por eso que, bueno, hablando del tema inversiones, sugerimos a la audiencia que lo investigue, que lo busque en Internet, si quiere, o nos consulta, por supuesto. Exactamente. Pero es algo muy, muy interesante. Así como 10 años atrás hablábamos del Bitcoin y no nos enganchamos, después apareció Ethereum y no nos perdimos la oportunidad, y así hubo otra, Shiba, Doge, etc. Hoy creemos que en el 2021 esta es una moneda para tenerla presente. Bueno, el futuro está aquí, nuestro principal objetivo es hacer que el mundo de los activos digitales sean simples y accesibles para todos. Esta empresa tiene un proyecto de tener una plataforma de intercambio que maneje todas las blockchains de todas las monedas que se pueden intercambiar ahí mismo. Exactamente, que todos tengan acceso. Entonces no tenés que tener, ah, yo tengo la cadena Ethereum, tengo que estar ahí, tengo la cadena Bitcoin, tengo que estar ahí, tengo Cardano, tengo que estar ahí. No, no, que sean todas compatibles. Claro. Eso es lo que están, es el proyecto y lo están haciendo, está claro. Así que una moneda que salió valiendo, para darle una idea a la audiencia, 0,30, 0,50, o sea, 50 centavos de euro, se estabilizó ahora entre 22 y 30, ¿sí? Pero las proyecciones son que se va a ir a 1 euro, 10 euros y más. Por lo tanto, es una interesante inversión. Les la sugerimos, insisto, que la investiguen, que busquen información, pero puede ser una linda oportunidad, más allá de que volvemos al consejo de siempre, si tiene algunos pesos, póngalo en fracciones de Bitcoin. Claro, no lo guarden en el colchón, que le acabamos de contar qué pasa con el dólar colchón. Bueno, fíjate vos, esta es parte de una información que tiene. Bueno, esta moneda permite ya 50.000 transacciones por segundo contra 7 del Bitcoin por segundo. O sea, fíjate la velocidad de transacción. Es impresionante. Esa es la gran ventaja que tiene. Por eso te digo, hay capitales de Dubái, capitales árabes detrás, así que creemos que es interesante. Como todas las inversiones, siempre hablamos que tienen algún tipo de riesgo, pero lo vemos, los que están interesados en invertir y arriesgar, esta es una interesante oportunidad. Bueno, ese es el simbolito de la empresa nada más. Bien. Ahora vamos a los consejos que siempre hablamos. Vamos a ver. Sí. Bueno, nunca dependas de una sola fuente de ingreso, no dependas de un sueldo solamente. Y hoy más que nada, hoy por hoy es imposible vivir o depender de una sola fuente de ingreso. O sea, hay que hacer lo que sea. Mirá ese consejo. Porque no trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje por día. Claro. Para ser reiterativo que lo digamos cada programa, pero es tal cual. Lo dice Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, son consejos que consideramos muy, muy útiles. Exactamente. Muy, muy útiles. Es decir, poné tu dinero a trabajar. Claro. No trabajamos para tener dinero. Exactamente. Trabajas ese dinero en inversiones sobre todo, ¿no? Exactamente. Bien, teníamos algunos consejos más, creo. Bueno, esto es, no progresas cuando comes mal, no sonríes, no saludas, duermes mal, no te gusta leer, querés que todo te sea fácil, no te educas lo suficiente y vive esperando el fin de semana. Totalmente, totalmente. O sea, si haces siempre esto... Nunca vas a progresar. Y claro. Nunca vas a progresar. Es lógico, ¿no? Totalmente, sí. Sí, totalmente. Sigamos. A ver. Bueno, esto también es un buen consejo, ¿no? Léelo si querés. Querer adquirir experiencia solo con la teoría es como quitarse el hambre solo leyendo el mensaje. Claro. O sea, la teoría es muy interesante. Es como psicológico, dicen. La teoría es muy linda, pero se va a la práctica. Exactamente. Nosotros les damos consejos. Exactamente. Les sugerimos que investiguen, que busquen información, que nos consulten. Claro. Pero no se queden... Ah, qué interesante. Que se queden sentados frente al televisor, a la pantalla, escuchando nuestra media hora de charla. Denle el primer paso, por favor. Exactamente. Investigen y busquen. Y juéguense. Arriesguense. Que si pierden, no van a perder. Si sale mal, adquirieron experiencia. Exactamente. Y si salen bien, se van a motivar más para seguir avanzando, ¿no? Así que, bueno, esos son consejos que les damos hoy. Bien. Y ahí está el consejo de la teoría final. La disciplina es hacer lo que tiene que hacer, cuando lo debas hacer, quieras o no. Exactamente. Hoy tengo que hacerlo. Hoy tengo que comenzar. Hoy me... Si esto se toma mucho, como está la imagen ahí en el mundo de los deportes, el gimnasio y todo ese tipo de cosas, la diferencia entre disciplina y motivación. Pues la disciplina aparece cuando la motivación se quedó dormida. O sea, no es hacer solo cuando manezco. Bueno, pum, para arriba, hoy voy al gimnasio, hoy hago esto. No, la disciplina es hacer lo igual. La palabra que utilizaste es interesantísima. Motivación. Exactamente. O sea, que está hecha por dos palabras. Motivo y acción. Exactamente. Exactamente. Pero no está siempre, ese es el problema. Claro, tenés que estar motivado y tenés que accionar. Exactamente. Y ahí es cuando debemos tener disciplina, porque no todos los días tenemos ganas de hacer cosas. No, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí o sí. Si querés ser metódico para concretar algo. Exactamente. Bien, y ahí tenés otro consejo final. Quien nunca ha logrado nada, siempre critica el éxito de los demás. Exactamente. Esto suele suceder también. Suele suceder y va de la mano con otra frase también muy conocida que dice, nunca escuches críticas de alguien que nunca, críticas constructivas de alguien que jamás haya construido nada. Sí, lo digo otra vez, lo sabéis, es muy cierto. Totalmente. Y este término lo usamos, ya lo mencionamos en una anterior oportunidad. Los que esperan el fin de semana. Por fin es viernes, frase de un triste empleado que odia su trabajo, ¿no? Uy, ahí nos pegó acá como que a más de uno, a ver. Y es interesante, léelo. Claro, estás cansado, duerme temprano, no estás en forma, ve al gimnasio, no precisamente al gimnasio, hacer una actividad física, la que sea. No tenés tiempo, deja de ver un poco de televisión, es pérdida de tiempo. No tenés dinero, deja de malgastar lo poco que tenés. Es demasiado complicado, empieza y compruébelo. No tienes el conocimiento, aprende y lee libros. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero la mayoría de la gente todavía no lo hace porque es difícil salir de nuestra propia zona de confort y es aún más difícil simplemente poner excusas. No, es más fácil. Es más fácil, simplemente poner excusas, exactamente. No, no puedo, no, ya estoy viejo, no, estoy cansado, no, tengo que hacer, no tengo... Es increíble las excusas que ponemos y que pone la gente. Pero no puede ser, mirá, tengo un compañero que está muy joven y me dice, Uy, ¿viste todo lo de los Beatles que salieron en un video inédito? Sí, está bueno, pero sos muy joven, dedicate, investigá otras cosas, no te quedes en eso. Me quedé a verlo en Netflix y todo... Bueno, no, en Disney creo que era blanca. Bueno, hace lo que le va a decir, ¿viste? Cada uno hace lo que puede, ¿no? O que le interese, le gusta. Exactamente. Bueno, volviendo a nuestro, yo creo que ya estamos terminando, Sebastián. Creo que no quedó nada, pero esa última placa nos dice, nos decía algo importante. No conoces, lee, investiga, busca libros. Aprende. Y ahí tenemos nuestra biblioteca digital, que es compartiendo libros gratis en Telegram, donde pueden encontrar el material que quieran y necesiten para incursionar en el mundo de las inversiones e investigar sobre todo las criptomonedas, investigar sobre estos mismos consejos útiles que traemos, hay muchísimos libros interesantes, para todo aquel que quiera ser emprendedor. Perfecto. Bien, así que ahí está en Telegram, nos buscan compartiendo libros gratis, tienen miles de ejemplares digitales para... Alimentar el intelecto. Exactamente. Alimentar el intelecto y no llenarlo solo con el menú, como decía nuestro consejito. Y también tenemos el... Nos pueden consultar a nosotros directamente, a Erika o a mí, en el teléfono que ahora vamos a poner en pantalla. Claro, y ahí van a obtener todo. Nosotros estamos a disposición para cualquier información que necesiten. Para despejar todas las dudas. Y cuando gusten, por supuesto, nosotros estamos predispuestos siempre, en forma gratuita, les damos la información. Y si quisieran invertir, por supuesto también, nos contacten. Ahí los llevan de la mano. Así que nos veremos la semana que viene. Así es. Bueno, nos vemos aquí la semana que viene, martes, miércoles, cuando quiera. No, 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 volvemos al martes. Volvemos al martes. Al micro de los martes, algo causa de fuerza mayor, pero... Perfecto. Esto era muy, muy especial. Bueno, bueno, reiteramos las felicitaciones. Gracias, gracias. Y bueno, siendo las 10 y 38 de la mañana, entonces vamos finalizando. Un placer tenerlo acá con nosotros siempre, que nos está ayudando a incursionar día a día en este impresionante mundo de las criptomonedas. Gracias.